bienvenidos amigos espero que se encuentren genial yo soy el panda y hoy les traigo 6 datos curiosos de 3% para los que no lo sepan 3% es una serie juvenil de suspenso y ciencia ficción ambientada en un futuro algo caótico en la población de brasil en donde a los jóvenes al cumplir 20 años de edad se les da la posibilidad de participar y competir en una serie de pruebas tanto físicas como mentales por el gran premio que es poder llegar a alta mar una isla en donde sólo el 3% de los candidatos que logren pasar podrán disfrutar de los lujos y comodidades que ahí existen por lo que muchos son capaces de traicionar hasta los más amigos para obtener un lugar y otros tantos se vuelven locos al fallar las pruebas y perder la oportunidad que sólo se les presenta una vez en la vida 1 3% es la primera serie brasileña original de netflix grabada y producida completamente en el país por boutique films con un reparto total y orgullosamente brasileño además de ser una de las primeras series de netflix producidas en un idioma distinto al inglés 2 la serie comenzó con una prueba piloto de tres episodios que el creador pedro aguilera subió a la plataforma de youtube ya que él mismo no contaba con todo el presupuesto para financiar el proyecto a netflix le gustó la idea y compró los derechos para desarrollar una primera temporada dichos episodios aún se encuentran en la plataforma de youtube en la cajita de descripción dejaré los enlaces por si quieren ir a darles un vistazo 3 el actor celso fratesky quien representa dentro de la serie líder de la causa grupo que se opone rotundamente al régimen elitista del 3% en la realidad también es un reconocido político brasileño 4 el nombre además de ser alusión a la parte privilegiada en la serie también hace referencia a la población de brasil que equivale aproximadamente al 3% de la población total en el mundo 5 podemos destacar la gran actuación tanto de vanessa oliveira actriz que interpreta a joana en la serie pues su participación en 3% fue su debut artístico antes de ello nunca antes había actuado los productores contactaron con ella a través de la red social facebook y de michael gómez el actor brasileño que dio vida a fernando en la serie tuvo que pasar aproximadamente un mes en silla de ruedas para prepararse para el papel y durante el trayecto se dio cuenta de que las personas que le veían por la calle le miraban con lástima lo cual desanimó bastante al actor 6 uno de sus directores cesar charloni comentó que las series actuales cuestionan mucho la dinámica de la sociedad al imponer constantes procesos de selección a los que fuera de la pantalla todos estamos expuestos realmente se quiera o no hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy si te ha gustado no olvides suscribirte dar me gusta y comentar qué género de serie su película son tus favoritos muchas gracias por el apoyo y hasta la próxima vamos